Música Me metas en los ritmos que quieras en la carretera Vivirás una carrera hacia el fin Que va dando la esperanza Continúo acelerando el remolido del que no puedo salir ¡Velocidad! 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 Conocí mirar atrás Me sigo formando instantes Sin ver nada por delante seguiré Los controles no me esperan En peligro es mi aliado sobre el asfalto bajado Que daré ¡Velocidad! 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 ¡ Gracias por ver el video.